Gracias, diputado Ojea. Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve. Como dice el diputado Ortiz, de la región del Bío Bío, más específicamente de la provincia de Arauco de Lota, diputado Ortiz. Muchas gracias, presidente. Sí, por ahí fue efectivamente el diputado Andrade. Muchos han hablado de la falta de diálogo. Y aquí se ha argumentado que respecto a este proceso de reforma tributaria y en torno a este proyecto de ley, no ha habido espacios de diálogo. Yo la verdad es que siento profundamente de aquello. Yo siento que la sociedad chilena inició un proceso de diálogo, a lo menos a partir del año 2011. No solo porque los estudiantes salieron a la calle, sino porque se puso en cuestión el tipo y modelo de desarrollo que Chile ha tenido durante los últimos 30 años. Y lo que siento es que ha habido diálogo, deliberación, debate público en la sociedad chilena desde el año 2011, en la búsqueda de un nuevo consenso social. Un consenso social que recoja la aspiración que la sociedad chilena y los chilenos tienen de la sociedad en la que quieren vivir. Y quieren una sociedad que mira hacia el futuro. Una sociedad donde no solo se benefician unos pocos, sino una sociedad que construya cohesión social, donde los bienes, los servicios y la riqueza que se producen en nuestra patria se distribuyan con mayor igualdad, con mayor equidad, lleguen de mejor manera a cada uno de los hogares de Chile. Y esa aspiración de un nuevo consenso social ha sido lo que recogió el programa de la presidenta Michelle Bachelet. Un nuevo consenso social, un nuevo pacto que se base a lo menos en tres reformas estructurales. La reforma tributaria, la reforma educacional y una nueva constitución nacida en democracia. Y una de las pilares clave, y permítanme partir por ahí, tiene que ver con los cambios necesarios que había que hacer en el ámbito de la educación. Hay un dato objetivo que aquí no puede ser desmentido. Que Chile tiene la educación superior más cara del mundo. Si bien Chile tiene un ingreso per cápita cercano a los 20 mil dólares, el costo de la educación superior está en el 40% del ingreso per cápita de Chile. Y esta educación, que es la más cara del mundo, ¿quién la paga? La pagan las familias de Chile. Tienen que sacar, para pagar esa educación, la plata de su bolsillo. Ese funcionario público está en la municipalidad de Tirúa. El pirquinero que está en la comuna de Curanilagüe. El pescador artesanal que está en la comuna de Leu. Los trabajadores de programas de empleo que están en Lota o que están en la comuna de los Sálavos, que tienen la aspiración y el legítimo de aspiración y derecho de que sus hijos lleguen a la educación superior, tienen que sacar la plata de su bolsillo. Y tienen que empobrecerse, tienen que endeudarse y tienen que endeudar a sus hijos para acceder a un derecho que está consagrado en la Constitución. Ese abuso, esa injusticia es la que hay que terminar. Y para terminarla se requieren recursos. Y son esos recursos los que van a salir de esta reforma tributaria. Por eso es que es indispensable recaudar los 8.200 millones de dólares. Porque también hay que terminar con un sistema tributario donde lo que se finanza o para financiar las políticas sociales del gobierno, la mitad de la recaudación tributaria viene del pago del IVA. La coloca la gente que va a comprar el pan, que va a comprar el azúcar. Ellos colocan la mitad de los recursos que tiene Chile para poder financiar sus políticas sociales. Y eso también hay que terminarlo. Por eso es que esta reforma busca que el capital, que los que tienen más, que los que ganan más, que los que crecen a partir de la estabilidad política y social que tiene Chile, hagan el aporte que corresponde a tener una sociedad justa y con cohesión social. Quiero decir que como Chile es un país de la OCDE, aquí está el gráfico. Mientras más crecimiento económico, mayor la tasa de impuestos. Si un país quiere crecer y quiere que su crecimiento sea sostenido en el tiempo, también tiene que asumir la responsabilidad de que también tiene que contribuir más. Y la forma en que los ciudadanos contribuyen es a través del pago de impuestos. Hoy día lo que se debate también es el debate del Chile que tenemos y del Chile que queremos. Y es cierto que Chile ha triplicado su producto interno bruto. Es cierto que Chile ha bajado su tasa de pobreza. Es cierto que Chile también ha crecido en términos de su ingreso per cápita. Pero también es cierto que ese modelo de desarrollo ha generado profunda externalidad negativa. Y la desigualdad es la principal consecuencia negativa de nuestro modelo de desarrollo. ¿Y cuáles son las bases de esta desigualdad? En primer lugar, una sociedad con una profunda concentración económica. Aquí se ha dicho, el 1% más rico de Chile concentra el 31% de los ingresos, de la riqueza que se genera en este país. Y esto que parece un dato, yo quiero decirles que hay que compararlo. La verdad es que esta concentración resulta escandalosa. Si uno piensa, por ejemplo, que en Suecia, el 1% solo concentra el 9% de la riqueza del país. O en Alemania, concentra el 11%. O en Estados Unidos, uno de los símbolos del capitalismo en el mundo, el 1% más rico no alcanza a concentrar más allá del 21% de la riqueza de ese país. En Chile, el 1% concentra el 31% de la riqueza de Chile. Y esa realidad es una realidad que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar también que este modelo de desarrollo es un modelo que no permite la movilidad social. Que el que nace pobre tiene casi la certeza de seguir siendo pobre. Y el que nace rico tiene casi la certeza de mantener sus privilegios. Necesitamos una sociedad con movilidad social. Y no podemos permitir que este país siga, si es que quiere un crecimiento económico sostenido, como se dice, sin invertir en su capital humano. Yo quiero mostrarles aquí, de los 8 millones de trabajadores que hay en Chile, prácticamente el 38% de sus trabajadores tiene o cuarto medio o menos. No tiene escolaridad completa. ¿Quién quiere pensar en un país desarrollado? ¿Quién puede pensar en crecimiento económico sostenido? Si es que no es capaz de resolver un dato ético básico de que una sociedad tiene que invertir en las personas que la conforman. La desigualdad es una tarea que tenemos que combatir y esta reforma tributaria permite abordar ese desafío. Aquí se ha entregado un montón de argumentos para oponerse. Que no hay diálogo, que va a afectar la inversión, que va a afectar a la MIPE, cosa que es mentira. Para llegar al final al argumento de fondo, al interés de fondo. Que es buscar que no se elimine el fondo de utilidades tributables. Ese es el punto que aquí se defiende. No eliminar el fondo de utilidades tributables. ¿Y qué es lo que es el FUD? Ese es un mecanismo que permite a las empresas no pagar impuestos si es que no reinvierten sus utilidades. O sea, no pagan impuestos si es que no retiran sus utilidades. Y el 90% del fondo de utilidades tributables está concentrado en las grandes empresas. 50% del FUD en las grandes empresas, que son 12.500. 38% del FUD en las sociedades anónimas, cerca del 90% de los 250.000 millones de dólares acumulados en el FUD, están en el 1% más rico de la población de Chile. Eso es lo que se defiende. Que las grandes riquezas no paguen impuestos. No están dispuestos a defender el crecimiento económico, el ahorro, la inversión, a partir de aumentar la productividad. O de aumentar el capital humano. O de aumentar la competitividad de las empresas. Quieren el camino fácil que la sociedad chilena le permita no pagar impuestos. Camino fácil que no tienen los trabajadores de Chile. Yo quiero decir a los empresarios que hay que hablar de responsabilidad social en serio. No es esa responsabilidad que se hace a través de una donación a una causa honorable. O construyendo una sede a una junta de vecinos. La responsabilidad social que tiene que ver con el país donde crecen y donde se enriquecen. La responsabilidad social que tiene que ver con preocuparse de sus trabajadores. Con que los hijos y los nietos de los trabajadores tengan la posibilidad de efectivamente tener un derecho a la educación gratuita y de calidad. De esa responsabilidad social estamos hablando. Y ese es el llamado que hay que hacerle al empresariado chileno. A no permanecer en el debate de hace 30 o 40 años. Sino sumarse al diálogo y a la deliberación que hoy día tiene Chile de un nuevo consenso social. Donde los empresarios tienen que ser parte del Chile que se quiere construir. Pero para ser parte de ese Chile tienen que estar dispuestos también a contribuir con que podamos tener ese Chile que todos queremos. Con estabilidad social, con estabilidad política, con crecimiento económico, pero con ciudadanos que tienen derechos garantizados por el Estado. Tiempo, señor diputado. Permítame solo decir, en virtud de los argumentos que he entregado, presidente. Que sin duda voy a respaldar esta reforma tributaria. Y que sin duda voy a respaldar el programa de la presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias, presidente. He dicho. Gracias, señor diputado.